El entusiasmo y esperanza de un discurso del presidente para mí, en un punto me puso a pensar, y es que hizo mayor énfasis dentro de toda la pieza discursiva que tuvo durante 40 minutos, asegurando que sería como el punto luminoso, promover para garantizar que el mal del pasado se mantenga en el presente. Lo digo en mis palabras cuando anunció como con júbilo o con arrojo la reforma constitucional. Allí yo pongo un pic, una tensión, porque siempre será un poco peligroso cuando apenas tenemos una constitución de 10 años de vida existencial, prácticamente muy joven, y pensar que los males de afuera se pueden resolver con el tocar la constitución, para mí, o hay una intención de los asesores del gobierno, de la política del país, o no hay conocimiento de lo que se tiene entre manos. Ahí, eso, yo hago mis reservas, entiendo que utilizan al presidente o el presidente se ha convencido por los asesores de que es necesaria una reforma para poder garantizar lo que la misma constitución garantiza. Es lo que yo advierto. Si hablamos de independencia, el artículo 4 de la constitución dice que los poderes, ahora, que los poderes serán independientes uno del otro. ¿Quiénes rompen las reglas y la baranda de división? Bueno, los actores, un presidente que decide, por tener el Congreso a plenitud de mayoría, utilizarlo conforme a su política de expansión o lo que sea. Entiéndanme esto. Digo que es peligroso porque en el trasfondo todos sabemos que requerirá de las tres terceras partes, no de una mayoría simple. Y si nos abocamos a procurar una solicitud de ley de reforma, que aunque no tenemos claro cuáles serían los puntos a que el presidente va a referirse en esa propuesta, si es que la somete, entonces la ley de reforma versará que estarán haciendo un llamado a una asamblea legislativa sobre ciertos aspectos y puntos. Pero mire cómo se destapan ayer Manuel Esquea Guerrero, un dirigente del PRD, ahora del PRM. Que es injusto que Leonel haya gobernado tres periodos y pueda asistir como candidato y que Danilo solo gobernó dos y no pueda asistir como candidato. Que es una injusticia. Diablo. Ya yo te lo dije, las reformas van a habilitar a Danilo. Diablo. Ustedes están oyendo que Esquea Guerrero pudo haber estado teniendo luces y ahí cómo se va a una letrina. Es la palabra que yo encuentro que se fue a la letrina. Pero mira. Porque qué comparación puede tener que no sea la de procurar en más revuelto o dividir más la oposición y abrirle un camino supuestamente al propio Luis Abinader. Si Luis coge ese derrotero, utilizar la constitución en la que él ha usado cinco presidentes en la historia de los 177 años, se embromó. Mira, Francis, yo pienso que yo sigo diciendo, Luis Abinader y Danilo Medina negociaron las elecciones. Pero están negociando entonces la impunidad. Entonces va a tener un show. No lo quiero creer. Lo que se hizo fue un equilibrio. Él le dijo, mira, yo necesito habilitarme, pero necesito que no me toque a mí y a un entorno reducido. Lo otro, tú te lo puedes llevar de encuentro para que haga tu trabajo en el tema de enfrentar la corrupción. Tú piensas que ese ha sido... Claro, y eso es lo que está pasando. Mira, wow, pero oye, Francis. Bueno, el país le va a cobrar bastante antes de los dos años. Pero oye, Francis, ¿tú crees que Emanuel Equea Guerrero es un loco viejo? Bueno, lo hizo con intención. Pero claro. Y ya está hablado, parece que él es parte de una conversación. Emanuel Equea, Emanuel Equea, incluso se ha mantenido fuera del gobierno, se ha mantenido opinando. Es un reconocido dirigente del PRD, como tú decías, y ahora del PRM. Que no va a hablar disparate. Vincho le decía... Él lo está diciendo porque está tirando, está tirando el... El tapiz en que van a pisar esos vientos. Exactamente. La Jara Abreu le queda chiquito a esa nivelación de terreno que está haciendo Equea. Pues miren. Vincho Castillo. ¿Se dan cuenta? Decía, asquea, Guerrero. Asquea, Guerrero. Así le decía. Pues en este comentario, asquea. Porque la verdad es que yo no puedo pensar que de forma olímpica el presidente esté con una retórica donde el dominicano está buscando una esperanza y una acción del gobierno con los problemas que tenemos de alza de combustible, de alza de precio, de los alimentos de primera necesidad. Y el presidente esté pensando que nosotros vamos a estar tranquilos sin opinar o aceptando una reforma como él la ha planteado para supuestamente tener una verdadera separación. Señor presidente, la constitución apenas tiene 10 años. La constitución de la República Dominicana ha sido una de las más avanzadas. Póngala y compárela con la que usted quiera. Tenemos las instituciones creadas por la propia constitución más importante que se haya tenido nunca antes en un país como el nuestro. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? La ausencia de cumplimiento, del respeto a la constitución y a las leyes y a la desigualdad en esta democracia insuficiente que Amado explicaba cuáles eran los puntos luminosos de la democracia más que los partidos y que yo entiendo que los partidos son uno de los ingredientes importantes del ejercicio democrático. La representación. Es decir, que como somos un Estado social democrático y de derecho y por representación es a través de los partidos que se ejerce esa función, aunque se tenga una oportunidad que independientemente de los partidos usted pueda presentar una fórmula. Eso es igualdad. Ahora, de ahí pensar una reforma que yo he dicho, tocar, tocar, no, 12, 12, 12 puntos que supuestamente el presidente estaría introduciendo en esa propuesta de ley. Pero ahí está en el fondo, después de esta declaración, es habilitar, como dice Amado, a un presidente que no solamente burló una constitución joven, porque a esa fecha tenía seis años apenas, cinco años, atreverse a tocarla y que su propia constitución limitaba el periodo presidencial que él mismo se había adjudicado. ¿Dónde está lo injusto? La constitución ha creado eso. Lo creó Danilo para un periodo más, porque la constitución establecía que él debía de cesar y volver en un segundo periodo, en un tercer periodo, uno por el medio. Pero él quiso eso. Entonces, señores, pongamos atención y le tomemos la palabra al presidente y que cuidadito tocar la constitución y que se muevan intereses lejos de lo que han sido lo que han motivado al presidente, porque tengo la fe, que sean los espurios que tenga que negociar para conseguir las tres terceras partes con el danilato que está ahí procurando restablecerlo. Ahora, yo le digo a los que piensan de esa manera, restablezca lo que él se puede presentar diez veces y va a ser nadie, porque no es posible que este país se crea, que él utilizando los recursos y la estabilidad que se le entregó en el 12, que todavía el propio PRM tuvo que aceptar a Valdez Alviso porque el grupo económico de este país así lo quería, se pueda transformar en el futuro, por cuarto o por lo que sea, una voluntad para votar por él. Ahí se concretaría que esto es un pueblo que olvida y que no guarda rencor, porque a donde no ha llevado, Luis lo está recogiendo, pero es un gran problema que él no ha advertido ni ha develado lo que pasó con la visita sorpresa, no ha develado lo que recibió como gobierno y le ha querido dar continuidad al Estado sin decirnos a nosotros qué diablos recibió como gobierno y de cartera económica. Si lo sigues escondiendo, Luis, te vas a hundir junto con ellos. Totalmente. Bien, gracias a Francis Rodríguez.